Manuel Yo espero ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Fuerzas oscuras, Wolverine Fuerzas humanas Que fabrican un arma Que podría terminar Con los nuestros Le quiero Lo que quiero es tu apoyo Porque confío en ti No lo harías Hola, Logan ¿Cómo es posible? Como te dije hace mucho tiempo, Logan Tú no eres el único con un don No, Logan faktor Gracias.